La pelota de García la van soltando para Favre, disparo al arco y Monzón que la manda al córner. Monzón la termina mandando al córner, sufrió otra vez Huracán en esta. Habrá tiros de esquina para el equipo de Adrogué. Curiosidades de una jornada rara y de un partido extraño. Cuando parecía que más atrás iba a jugar el encuentro Brown de Adrogué con un hombre menos, se anima a ir a buscar el triunfo y Monzón tiene que saltar para evitar lo que era el gol de Favre. Un nuevo tiro de esquina para Brown. Así viene ya el centro, la pelota contra el área, el cabezazo. La pelota de vuelta otra vez para Favre, parecía por el verde, aquí lo tiene Favre, insiste Favre, mete por bajo y está... ¡Gol! ¡Gol! De Brown de Adrogué, después de la polémica, ¿dónde estaba Favre cuando arrancó la jugada? El toca atrás, la llegada por el medio, la definición y empieza a ganar el equipo de Adrogué sorprendiendo en 36 minutos. Después del centro, ¿dónde estaba Favre? El toca adentro, está ganando el equipo de Adrogué, está ganando Brown, Brown le gana a Huracán por un tanto contra cero. El toca al medio, la llegada para la definición y Brown con el gol de Joel Barbosa le gana a Huracán por un tanto contra cero. Bueno, habrá que buscar con otro plano, ¿no? Porque uno no alcanza a percibir si Favre fue tan veloz como para salir después de ejecutar el tiro de esquina y partir habilitado cuando la pelota iba hacia su sector. Después, nada para discutir, eso sí. El pase atrás, la definición de Barbosa. Reitero, habrá que intentar ver desde otro plano la acción para poder interpretar si efectivamente arrancaba o no en offside. Martín Favre, bueno, lo acabamos de decir, ¿no? En una jornada rara, en un partido extraño, se animaba con 10 Brown de Adrogué y se encontró con el gol. Primer gol en el torneo para el cordobello, Joel Barbosa. Barbosa. ¿Quiere meter uno, Casioli? Sigue. Vacante. ¿Cómo? ¿Quiere meter uno para la figura? Sigue vacante. No, no, lo encosté con Favre, ¿eh? Iba a decir eso, pero me pareció, bueno... Pues resultó un poco exagerado, pero para lo que se vio, por lo menos intentó. Sí, sí, para mí es de lo mejor. Me gusta, a mí Favre me gusta. Allí la mete Martínez, viene para Caruso. Otra vez Caruso, será la última para Huracán. Espera Martínez, Caruso la mete contra la área. Le va a quedar para Raya. Offside, 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 cuando llegaba Raya. Encima la tiraba por arriba. Ni la última, le va a salir a Huracán, señoras y señores. Va a ganar aquí Brown de Adrogué. Con 50 minutos cumplidos, el árbitro Penel pita y anuncia que aquí en el Palacio, Tomás Adolfo Ducó, el que celebra, el que festeja, es el equipo de Adrogué. Otra vez le ha ganado un grande, otra vez Brown, se ha dado otro gran gusto. Como en la primera fecha con Independiente, ahora frente a Huracán, festeja al equipo de Adrogué por el gol de Juerba Alboza. Brown le ganó a Huracán por un tanto contra cero. Imágenes que sirven más que mil palabras. La de Sazón, de Huracán, representada en su entrenador y en los jugadores. Y del otro lado, por supuesto, la satisfacción expresada por los jugadores de Brown de Adrogué, que como bien lo dijo recién Juan Furlanich en su relato, consiguen otro triunfo de esos que quedan para la historia. Gracias por ver el video.